... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Lo que tenemos hoy, hay un ángulo diferente del brutal desnivel entre los países del norte y los países del sur. El sur tiende a subir hacia Europa, aquellos países que fueron explotados, colonizados, subestimados por las potencias europeas, que ahora se atrincheran en su más o menos lograda estabilidad y comunidad económica, se encuentran con que aquellos países que antes explotaron y quisieron tener como sauditos, vienen imparables hacia esa posición. Es decir que la vieja Europa, con todas sus cargas, culpas, que ha barrido bajo la alfombra, se encuentra con que aquellos pueblos que trató de colonizar, explotar y que maltrató, vienen hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida. Y estas nuevas amenazas para ellos, amenazas a su digestión, se vuelven cada vez más dramáticas, al punto de que hay gente que está realmente haciendo dinero, traficando con esta gente, aunque otros miran para otro lado. Hoy se llegó al caso de que en un camión donde iban jamones, un camión refrigerado, metieron gente, seguramente a cambio de algún dinero, y esa gente murió allí. Y murió allí, mientras los demás conversaban y no prestaban atención a la realidad. Murieron congelados. El chofer desapareció, lo que quiere decir que ahí hubo algo, ¿no? Después que lograron cruzar el Mediterráneo, entonces los metió en un camión de refrigeración, y ahora los cadáveres quedaron refrigerados. El chofer quedó en una brutal responsabilidad. Pero ahí no estaba el chofer. Esto es un pequeño capítulo del drama humano, de esta ola de seres humanos que buscan sobrevivir a la miseria que les dejaron las viejas potencias coloniales. No veo otra manera de entenderlo. Ustedes verán si coincidimos en la medida en que les mostremos estos dramas en pleno desarrollo. Pero empecemos con otras latitudes. Esto es parte de la anécdota de hoy. Estamos en Tbilisi, Georgia. Y Jim Stoltenberg, secretario general de la OTAN, reunido con los que forman parte ahora de los intereses geopolíticos occidentales. Y en lo que parece ser el enrarecimiento de las relaciones este-oeste, con la inauguración de un centro de formación y evaluación conjunta, decía Jim Stoltenberg, secretario general de la OTAN, nada menos que en Georgia, con esta inauguración del centro de formación y evaluación conjunta, nuestra cooperación crecerá de manera más profunda. Ahora, la OTAN dice que con este centro de formación militar, es el paso a la membresía de Georgia. Con la inauguración del centro de formación y evaluación conjunta, nuestra cooperación crecerá más profundo. Fuerzas georgianas crecerán más interoperables con la OTAN, y van a estar más presentes en Georgia, y serán más visibles en Georgia, y es el compromiso a la paz y la seguridad internacional, y crecerán aún más, decía. Este centro de formación no está dirigido contra ningún país vecino. Servirá a la seguridad regional, la paz y la estabilidad en la región. Y esto ayudará a fortalecer la seguridad y lo más importante, muy importante para nuestros soldados, para mejorar su calidad profesional. Jim Stoltenberg. Decía luego, todos estos esfuerzos ayudarán a Georgia a acercarse a su aspiración de adhesión, como miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Georgia tiene las herramientas necesarias para seguir avanzando hacia la adhesión. La OTAN, en suma, dice que el centro de formación en Georgia es el paso a la miembrosía, y ciertamente esto cambia un poco el episodio geopolítico del reacomodo de las fuerzas que antes, en plena Guerra Fría, no podían pensar siquiera en ser miembros de la OTAN. Con cerca de 885 soldados, Georgia es el segundo mayor contribuyente de tropas después de Estados Unidos para la misión de apoyo de la OTAN en Afganistán, por ejemplo. El gobierno de Georgia ha esperado mucho tiempo para unirse a la alianza, pero Rusia, se enfrentó ya en una guerra en 2008 con Georgia sobre dos regiones separatistas apoyadas por Moscú, ha dicho que esta medida pondrá en peligro su seguridad. La OTAN, con este nuevo centro de formación abierto en Georgia, ayudaría a la ex república soviética a moverse más hacia lo que intenta, ser miembro de la alianza militar, con una perspectiva de fuerte oposición a Rusia. Jean-Claude Juncker protagonizó ahora, con el presidente de Ucrania, Pietro Poroshenko, la noticia de la jornada en lo que tiene que ver con el análisis geopolítico, y desde luego esto tiene muchas lecturas, y ninguna muy tranquilizadora para lo que era antes un área de influencia privativa de Moscú. En Bruselas, las cosas estaban interesantes, y sobre esto todavía no se ha escrito la última palabra, ¿no? Pero en cualquier caso, OTAN y Georgia eran hoy temas de todos los esfuerzos. Y todos estos esfuerzos ayudarán a Georgia a acercarse a su aspiración de adhesión a la OTAN, y Georgia tiene las herramientas necesarias para seguir avanzando hacia la adhesión. Zanahoria y garrote, ¿no? La OTAN ya ha acordado, en principio, que Georgia debe convertirse algún día en miembro, pero los analistas dicen que el proceso se ha retrasado por la reticencia de los países miembros que no quieren provocar aún más a Rusia. Las relaciones entre la OTAN y Rusia han sido tensas, desde el derrocamiento de un presidente respaldado por el Kremlin en Kiev, y la anexión rusa de la península de Crimea a Ucrania el año pasado. La OTAN ha impulsado desde su presencia militar en el este de Europa estas situaciones, y dijo que tienen pruebas de que Rusia organizó y armó una rebelión, una rebelión prorrusa del este de Ucrania, y Moscú niega de plano cualquier apoyo a esta rebelión. La vocera de la Cancillería, María Shakaroba, decía que Rusia considera que la apertura de este centro de entrenamiento de OTAN en Georgia es una provocación a Moscú. Pietro Poroshenko hoy en Bruselas decía, creo que no hay que esperar hasta el primero de septiembre, yo como presidente de Ucrania estoy interesado en hacer el procedimiento inmediatamente, porque también, ¿cuántas vidas pagaremos de aquí a aquella fecha si seguimos esperando al primero de septiembre? En todo caso hay un cese del fuego. Poroshenko pide el alto del fuego inmediato en la visita a la Unión Europea, y reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la sede de la Comisión, se discutió la situación en Ucrania, por supuesto, Ucrania y los prorrusos separatistas, en un gesto para apuntalar un alto del fuego bastante tenue, acordaron el miércoles luchar por el fin de todas las violaciones de la tregua a partir del próximo martes primero de septiembre. Creo que hay que esperar hasta el primero de septiembre, dice la mayoría, pero Poroshenko dice, yo no quiero esperar hasta el primero de septiembre. Como presidente de Ucrania estoy interesado en introducir inmediatamente mi solicitud. La respuesta de Moscú no se hizo esperar. La vocera de la Cancillería, María Sharakova. Hemos prestado atención a la información que durante una visita de Stoltenberg, secretario general de la OTAN en Georgia, se inauguró un centro conjunto de entrenamiento de la OTAN. Hay planes para llevar a cabo la formación y los ejercicios en los terrenos céntricos, para mejorar la interoperabilidad, la compatibilidad y la cohesión de los países de la fuerza de la OTAN, y la fuerza de las hermanas georgianas pretende ser un socio-estado de la alianza. Y luego agregó, consideramos que este paso es una continuación de la política de provocación de la alianza del Atlántico Norte, la OTAN, que tiene por objeto la ampliación de su influencia geopolítica, utilizando a menudo los recursos de los países socios de la alianza, creando también una de estas instalaciones militares en la alianza del Atlántico Norte en Georgia. Esto sirve como factor desestabilizador para la seguridad de toda la región. Rusia dice que esto es una verdadera provocación, la actitud de la OTAN. El portavoz militar de Ucrania, Oleksandr Muziunyak, dice, dentro de las últimas 24 horas, debido a las acciones militares, siete soldados ucranianos murieron y trece más resultaron heridos. Dijo, como se sabe, ayer en la dirección de los rebeldes en Mariupol, utilizaron múltiples complejos de lanzamiento de misiles del tipo Grada contra nuestras posiciones. Dentro de las últimas 24 horas sostuvimos las mayores pérdidas irreversibles en la dirección de Mariupol. Cinco de nuestros soldados murieron en Prohorivka y uno murió cerca de Saronávchica, lo que indica que siete ucranianos, siete militares, fueron muertos y trece fueron heridos. Desde luego, esto ha recalentado el ambiente. Y desde Kiev, el ministro Yaksenyuk, primer ministro, daba declaraciones contundentes y decía, Ucrania ha llegado a un acuerdo con el comité de acreedores en la reestructuración y la amortización parcial de nuestras deudas gracias a los esfuerzos del ministro de finanzas del gobierno del país. Y nos las arreglamos para recibir las condiciones. En primer lugar, 20% de las obligaciones de deuda serán suscritas por nuestros acreedores. En cuatro años más, Ucrania no va a llamar al principal préstamo nuestras obligaciones de lo que debíamos haber pagado a partir de 2015. Ahora podremos extender esto por cuatro años más. Bajo ninguna circunstancia, Rusia recibe mejores condiciones que otros acreedores y esta es la decisión. O aceptan nuestras condiciones o nunca recibirán mejores condiciones. Dijo Yaksenyuk en una extraña butada. Esta situación se llama ganar-ganar, tanto para nuestro país y los acreedores. Y gracias al hecho de que los acreedores se reunieron ante nuestra precisión, Ucrania juega a ganar-ganar con 18 mil millones de deuda. De acuerdo que incluye una rebaja del 20% del principal adeudado, meses terminados en tensas negociaciones destinadas a ayudar a mantener Ucrania en la pista con su programa de rescate liderado por el Fondo Monetario Internacional para tapar un déficit de financiación y prevenir un incumplimiento unilateral de la deuda, es decir, un default. ¿Cómo se veía todo esto en la principal bolsa europea en Frankfurt? Oliver Roth, que es especialista en renta variable del banco de Seidler, decía, esta crisis sin duda no ha terminado. Hemos observado dificultades estructurales en China que se han reflejado aquí y sin embargo fue exagerada porque esperábamos un aumento del tipo de interés por parte de los estadounidenses, que en este momento no es tan probable como lo fue, por lo que estamos esperando que las tasas de interés se mantengan bajas, al menos hasta el próximo mes. Eso tranquiliza un poco los mercados financieros por ahora y se puede ver la estabilización evidente en los términos de intercambio. Bueno, los mercados alemán de valores abren con un 2,4% al alza, lo que ya tranquilizaba algo. Las ganancias se produjeron después que Wall Street se disparó durante la noche en los periodos overnight. El propósito industrial Dow Jones subió más de 600 puntos o un 4%, la tercera mayor alza de todos los tiempos, tercera mayor alza de todos los tiempos y la más grande desde el 28 de octubre del 2008. Como ven, las bolsas ahora se manejan todas a control remoto, con operaciones electrónicas, desde las computadoras, y ya no vemos a aquella gente gritando y pasándose a ofertas. La clave del índice de mercado de valores de China subió 5,3% el jueves, su mayor alza en ocho semanas, ya que los mercados a través de Asia subieron después que se supo el rebote de Wall Street, dando a los inversionistas un poco de alivio después de las pérdidas globales desgarradoras de las que venían saliendo. El índice compuesto de Shanghai, cuya fuerte caída en los últimos días provocó la venta en todo el mundo, ganó 5,3% para cerrar en 3.083,59, recuperándose de las pérdidas que arrasaron con un 20% de su valor durante la semana pasada. En Tokio, en Hong Kong, en Shanghai, en China, en Seúl, en Corea del Sur, en Sydney, en Australia, todo el mundo estaba con los dedos en el teclado de la computadora y observando cómo las bolsas asiáticas tomaban el corazón del rally de Wall Street y los mercados chinos se tranquilizaban un poco. Las bolsas de Asia subieron el jueves con un fuerte repunte de Wall Street y continuaron la calma en los mercados chinos que alivió los temores de la prolongada fluctuación del mercado global y la falta de confianza de los inversionistas. El sentimiento también fue apoyado por los comentarios del presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, quienes dijeron que en la perspectiva de un alza de tasas en septiembre parece menos convincente de lo que era hace solo semanas, dada la amenaza que representa para la economía de Estados Unidos por las recientes turbulencias en los mercados. El índice Nikkei de Japón fue apoyado por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, William Dudley, el miércoles y dijeron que la perspectiva de un alza de las tasas en septiembre parecía menos convincente de lo que hace semanas, dada la amenaza que representa para la economía de Estados Unidos por las recientes turbulencias de los mercados que han afectado, sin duda. El índice Nikkei de Japón extendió su ganancia del día anterior al jueves, lo que subió un 1,1% a 18.574,44. Recuperó alguna de las enormes pérdidas que sufrió en la racha de seis días que duró hasta el martes, mientras que el Topics ganó 1,5% y cerró en 1.541. Acciones de Seúl también cerraron en alza el jueves, cuando buscaban gangas tras manifestaciones en Wall Street y un rebote de los mercados de valores chinos, aunque los extranjeros continuaron por descargar acciones nacionales. El Corea Composite Stock Price Index, COSPI, terminó 0,7% a 1908 redondo, subiendo por tercera sesión consecutiva. Acciones australianas subieron una tercera sesión consecutiva al seguimiento de un rebote en los mercados asiáticos con los sectores de salud y los servicios públicos llevándose las ganancias. El índice Standard & Poor's cerró uno con dos más altos, 60.52, a 5.233, con 30, alejándose de un canal de dos años de 5.000 tocando esta semana. Las acciones chinas, el epicentro de los recientes temblores en los mercados financieros, estaban sólidamente en la parte del día, aunque eran máximos de la sesión fuera del comercio por la tarde. Las existencias de China se recuperaron con fuerza el jueves, cortando una racha de cinco días que fue salvaje, ya que los inversores locales estaban sufriendo. Esto es Palermo, el drama de los inmigrantes cruzando el Mediterráneo a riesgo de su vida. Esto es la llegada de un buque con más inmigrantes. El alcalde de Palermo, Leo Luca Orlando, decía, el drama de nunca acabar. El alcalde estaba conmocionado, ya no saben cómo manejar la cantidad de emigrantes del norte de África que cruzan el Mediterráneo y quieren llegar a Europa. Este barco sueco rescató a más de 500 emigrantes y traía 51 cadáveres y llegó a Palermo. Acá el alcalde de Palermo dice, los cuerpos de cada uno de los 51 muertos están llegando, pero hay miles y miles de muertos que se encuentran en el Mediterráneo, cuyos cuerpos nunca han sido localizados y nadie le está prestando atención a este drama. Los equipos de rescate del Poseidón, el buque sueco, movilizados en virtud de la misión de rescate de la Unión Europea Tritón, encontraron los cadáveres ya que estaban llevando a cabo una operación de rescate. Algunos de los 439 emigrantes fueron rescatados en la misma embarcación, los que habían estado viajando en cubierta. Los demás, los que estaban abajo, murieron. Y estos son videos de la Guardia Costiera italiana. En total el Poseidón estaba llevando 571 emigrantes, todos desembarcaron en puerto. Los cuerpos de cada uno de los 51 muertos estaban llegando a Palermo, pero hay miles y miles de muertos que han quedado en el mar Mediterráneo. Docenas de miles de personas, principalmente de África y del Medio Oriente, se han tirado al mar este año con la esperanza de llegar a Europa, a menudo peligrosamente empacados como sardinas en pequeñas embarcaciones que nunca fueron diseñadas para cruzar el Mediterráneo. Estas son las imágenes tomadas por el buque sueco Poseidón, que llevó a los que pudo salvar hacia el puerto italiano de Palermo. Las muertes se han sumado en esta área, han superado las 2.300 en lo que va de este año, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y aquí en Lampedusa, la misma historia. Los migrantes rescatados del mar, justo antes de que se desinflara su bote inflable. La Guardia Costiera Italiana dice que 3.000 inmigrantes habían sido rescatados del Mediterráneo, pero otros murieron. Y aquí, velas por los muertos. Los submarinistas tuvieron que saltar al agua cuando algunos inmigrantes saltaron y se arriesgaron cuando trataban de volver a la embarcación auxiliar. Bueno, aquí estamos en un tributo en Einstatt, en Austria, a los inmigrantes que murieron en otras razones dramáticas. Hasta ahora todas estas personas, dice Burgenland Julian, estaban ahogándose en el Mediterráneo, encomendientemente lejos de nosotros. Pero ahora estamos viendo el impacto de nuestras políticas catastróficas. Y lo tenemos a nuestras puertas. Por supuesto, es muy fácil ver quién es responsable aquí. No necesitamos hablar de la gente que se dedica por dinero al contrabando criminal de seres humanos, sino que necesitamos un régimen sin fronteras para acabar con este drama. Bienvenidos los refugiados, dicen aquí. Los activistas de una campaña solidaria con la gente. Dagmar Schindler dice, la construcción de nuestras fronteras y la lucha cada vez más dura contra el contrabando de personas no puede ser la solución. Lo que necesitamos son pasajes seguros para estas personas. Estas personas ya no tienen nada que perder. Su elección es tomar la oportunidad y arriesgar la vida llegando a Europa o morir en casa. Así que se lanzan al mar tratando de llegar a casa. No hay seres humanos ilegales. Es la cosa más horrible para mí que las personas estén siendo tratadas como animales, que tienen que sentarse detrás de una cerca y ser alimentados. No estoy diciendo que todos ellos deban estar aquí. Pero siempre tenemos que tratarlos con dignidad. Están muriendo por no ser tratados con dignidad. Los refugiados bienvenidos proclamaban en Austria, sacudidos por las muertes, e incluso en camiones refrigerados de jamones aparecieron cadáveres de gente congelada. La policía descubrió los cadáveres de al menos 20 refugiados en un camión de 7 toneladas y media detenido en la autopista A4 cerca de la ciudad de Pandorf. Y el número de muertos podría aumentar como a 50 durante la noche mientras continuaba el trabajo de investigación. Además, los dolientes portaban parcantas proclamando refugiados bienvenidos, déjenlos pasar. No tienen nada que perder. Están muriendo en sus países de origen, quieren llegar a Europa. Hasta ahora todas estas personas se estaban ahogando en el Mediterráneo, convenientemente lejos. Pero ahora estamos viendo el impacto catastrófico de nuestras políticas. En Budapest, el primer ministro húngaro Llanos Lázar decía la policía austríaca encontró un camión de refrigeración con placa de matriculación húngara cerca de la autopista Pandorf en Austria Oriental. El vehículo sin chofer que se dio a la fuga después de abrir el contenedor, la policía encontró hasta ahora no menos de 20 cadáveres. La identificación está en curso. Podríamos esperar que la cifra aumente. La policía austríaca informó inmediatamente a la policía húngara y vamos a trabajar juntos en la identificación y detención de los responsables. El camión tenía placas de Hungría, por lo que es posible que cruzaron a través de Hungría o al menos los traficantes de personas eran húngaros. Presten atención a esto. Vean el camión de la izquierda. Ahí, en este camión refrigerado, en Austria, los inmigrantes muertos iban junto a jamones congelados. Este camión se encuentra en el este de Austria. 50 refugiados murieron. Tenía matrícula de Hungría. La policía austríaca encontró el camión de refrigeración con la parte de matriculación húngara en la autopista Pandorf y con las puertas abiertas. Decenas, decenas de gente murieron acá. El jueves la policía descubrió los cuerpos parcialmente descompuestos de por lo menos 20 inmigrantes amontonados en un camión estacionado en el arsén de una autopista en Austria que va desde la frontera con Hungría. El oficial de policía, Hans-Peter Dorskel, dijo que el camión tenía placa de Hungría. Y aquí, donde se reúnen en el norte de Europa. Esa situación es terrible, este hombre que no quiere dar la cara. Morteros caían por todas partes, estaciones de seguridad y personal son atacados. Muchos de mis amigos han muerto mientras se vivían en el ejército. No quiero unirme a este ejército en estas condiciones. Después de mi llegada a Italia, quería alquilar una habitación para descansar, pero nadie me quería alquilar nada. Vi algunas casas que tenían signos en lectura en árabe que decían alojamiento. La primera noche que estuve allí, la mafia me robó hasta mi teléfono celular. Y van creciendo ciudades de inmigrantes que viven en carpas y en las situaciones más desesperantes. Luego, pues he estado aquí durante 20 días, la situación es difícil, he intentado seis veces conseguir un tren, cuatro veces subir a un camión, la policía trata de evitarlo, me caí, me lastimé la pierna y tropecé con una piedra. Esto es increíble. Increíble. Tratan de llegar al Reino Unido a través de Francia. Y la situación es desesperante. Nadie puede considerarse a salvo de esta verdadera pandemia. La situación en Siria es terrible. Los morteros caían por todas partes. Las estaciones de seguridad y el personal estaban bajo ataque constante. Muchos dicen que sus amigos habían muerto mientras servían en el ejército. Servir en el ejército era un orgullo antes, pero ahora en estas condiciones nadie sobrevive. Cuatro meses pasaron allí para tratar de llegar a Europa, donde las ciudades ya no parecen ser lo que eran. Como se ve, todo está cambiando. Pero además, se sabe que en la medida que esta gente logre cruzar por Europa y se acerque a Francia y trate de llegar al Paso de Cali para ver cómo se meten en los trenes o en los camiones en forma ilegal y pasan debajo del Canal de la Mancha e intentarán llegar a Inglaterra. La ministra de Seguridad de Inmigración dice creo que estas cifras crudas son profundamente decepcionantes y que se han eliminado en términos de que nuestro objetivo sea de alguna manera superar esta situación. Y aquí tenemos a la hija de Desmond Tutu, el recordado Desmond Tutu, que dice, por supuesto, como una familia seguimos preocupados y estamos dispuestos a tratar de verlo en casa fuerte y sano, pero esperamos que será capaz de volver. Para muchos, la gente de todo el mundo están orando por mi padre. Mi padre sigue orando por esas preocupaciones en el mundo que están muy cerca de su corazón. Y así en este momento muy particular de su oración por los refugiados y las personas de las zonas asoladas por la guerra. Luego, vean cómo está la imagen actual de Desmond Tutu. Está en un sentido como el paciente ideal. Si desean que hablen de un aspaviento que tiene mínimo reacciones, pero en otro sentido es el peor de los casos, porque el paciente ya no se queja, porque se siente incómodo, pero no va a ser un alboroto acerca de qué tan mal se siente. Por lo que a veces es un poco un reto para las enfermeras, porque él no quiere hacer un escándalo. Y eso empeora la relación paciente-médico. En suma, el veterano activista antiapartheid de Sudáfrica, el arzobispo Desmond Tutu, respondía a un tratamiento de antibióticos por vía intravenosa de dos semanas, pero está a sus 83 años de edad, el hombre que utilizó el púlpito para predicar contra el apartheid, con un enorme coraje, en segunda vez en el hospital para un tratamiento que nadie hasta ahora sabe qué tan grave es, pero que tiene preocupado a todo el mundo. Tutu fue dado de alta a principios de agosto, después de haber sido tratado por una infección recurrente, no relacionada con el cáncer de próstata, con el que ha estado luchando por 18 años. Por supuesto que en la familia seguimos preocupados y estamos dispuestos a verlo en casa fuerte y sano, pero esperamos que pueda recuperarse. Ahí estaba al fondo la hija tomando una de las más recientes fotos que aquí no nos han mostrado. El gran luchador por los derechos humanos en el miserable régimen de apartheid de Sudáfrica, Desmond Tutu, monseñor Desmond Tutu, está aparentemente a punto de ir a rendirle cuentas al creador. Eso fue un ejemplo en esa lucha contra el racismo más descarado, más monstruoso que se dio en Sudáfrica. Pero, bueno, dejemos eso, es la hora de hacer un corte. No veo nada que mejore nuestra pauta. Bueno, sí, está anunciado más sobre inmigrantes, pero les hemos mostrado lo último que ha llegado. Así que estamos un poco por delante del satélite. Breve corte, como les decía, y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Este viernes 28 de agosto, el pueblo bolivariano se moviliza por la paz y en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Desde las 9 de la mañana nos concentraremos frente al terminal de la bandera y en cante B de la avenida Libertadora. A una sola voz hasta Miraflores diciendo Venezuela exige respeto contra el paramilitarismo por la paz y la hermandad entre Colombia y Venezuela, asiste. Nosotros amamos intensamente a Colombia. Cuando la derecha ataca Comienza la unidad pero en la calle La zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la derecha venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados yo no puedo ir a este grupo ¡Qué padre! Zurda Conducta Lunes, martes, jueves y viernes a las 10 y 10 de la noche Más BTV Más Revolución Nacimos hace 10 años para impulsar tus ideas Servirte con eficiencia Crecer juntos Con la conciencia de construir la patria nueva Apoyarte es nuestra mayor victoria Banco del Tesoro Un banco nacido en revolución Dice Pérez Venta en su confesión que el pasado mes él se refiere pues él fue capturado el 7 de agosto él se refiere al mes de julio reciente el mes de julio 2015 de nuevo la ciudadana Andrea Susana González de León le propone el mismo plan si analizamos en detalle sobre Diosdado Cabello ha habido un seguimiento desde hace un año para acá para atentar contra su vida y contra la vida de su familia y ahora uno comprende por qué la reciente campaña que se desató contra el camarada y hermano Diosdado Cabello Rondón acusándolo desde los medios internacionales desde el eje del mal Bogotá Miami Madrid ya estaban preparando las condiciones aniquilarlo moralmente para justificar luego estos horrendos crímenes volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos aquí el comunicado de la armada sobre nuestro buque escuela el embajador sin fronteras Bravo Eco 11 dice que efectuó el zarpe desde el puerto de Nassau Bahamas con rumbo a Santiago de Cuba estaban aquí en Nassau en Bahamas y van hacia Santiago de Cuba como parte de su viaje y están al oeste de la isla de Andros teniendo como fecha prevista para el atraque en Santiago de Cuba 7 de septiembre actividades deportivas actividades académicas no todo dedicado a la navegación esto glosario naval pita rasa es el instrumento de calafateo utilizado para introducir la estopa en las costuras a golpe de mandarria es decir es el instrumento con el cual la estopa se va colocando entre las diferentes láminas de madera para que queden realmente aisladas y y siga hermético el casco condiciones climáticas nublado la mayor parte del periodo vientos del noreste hasta 14 nudos bueno para navegar a la vela duro visibilidad buena temperatura 28 grados jens y rojas arenas capitán de fragata guardia del puesto de comando de control de la armada bolivariana y jose villabaño y valdivieso contra admirante director de coordinación y control operacional bueno eso por lo que respecta a nuestro embajador sin fronteras por lo que respecta al panorama internacional que está bastante fluido hoy veamos ya de una vez los acontecimientos en pleno desarrollo y esto tiene que ver con las posiciones verticales que se han asumido respecto a nuestra frontera con Colombia antes de finalizar esta hermosa asamblea a referirme al tema de Colombia y pido la máxima atención de ustedes hermanas y hermanos ustedes saben que lamentablemente la frontera colombiana con Venezuela en sus pasos fronterizos fundamentales ha sido tomada casi completamente por el AMPA y la delincuencia paramilitar y desde ese territorio la ultraderecha colombiana ha planificado los ataques contra Venezuela yo pido la máxima atención sobre este tema porque este tema cubre y toca a toda Venezuela no es solamente la frontera hermanos no es que la ultraderecha la oligarquía paramilitar colombiana ha hecho un plan ha hecho un plan contra Venezuela ha hecho un plan para llenar de violencia paramilitar toda la patria venezolana ayer solamente en un día capturamos dos jefes del paramilitarismo colombiano en el Tigre en el estado Anzuategui en el Tigre no fue en el Táchira y hemos descubierto hacia abajo todas las redes de violencia criminal ayer en la fría estado Táchira hubo un combate entre nuestro ejército y un grupo armado paramilitar en territorio venezolano y fue capturado un jefe paramilitar colombiano ¿ustedes sabían eso? no lo sabían por eso el presidente Santos presidente Santos yo lo respeto a usted a usted lo tienen engañado presidente Santos pero creo que lo peor de todo es que a esta altura usted como que le gusta que lo engañen presidente Santos ayer usted se acúcuta y lo engañaron vilmente todo lo que dijo uno para uno las cosas es falso presidente Santos tengo los videos tengo las pruebas tengo los testimonios y se lo puedo demostrar que a usted lo engañaron y usted mintió públicamente presidente Santos porque hay una campaña en Colombia de odio contra mí y contra la patria venezolana están sembrando odio y ustedes saben por qué están sembrando odio porque la oligarquía colombiana siente terror cuando escucha hablar de Simón Bolívar y de Hugo Chávez Fría le tiene terror a la revolución bolivariana y socialista de Venezuela tiembla la oligarquía de Colombia es lamentable porque nosotros fuimos de buena fe a Cartagena ayer y se estaba iniciando un camino allí y vino el presidente Santos como es que dicen en Colombia aquí decimos la puso allá tienen una expresión la embarró el presidente Santos la embarró en Cúcuta porque mintió en Venezuela esto no lo sacan en Colombia esto que voy a decir no lo sacan en Colombia en Venezuela hemos recibido a 5.600.000 colombianos que han venido aquí y viven entre nosotros en los últimos nueve años han llegado más de 800.000 solo este año en 7 meses han entrado huyendo de la miseria del desempleo de la guerra y de la oligarquía colombiana han entrado 121.000 colombianos y por qué se vienen a Venezuela porque aquí hay trabajo aquí hay salud pública en barrio adentro aquí hay educación pública aquí hay la misión con alimentación aquí hay amor aquí hay solidaridad aquí hay patria de verdad aquí no gobierna la oligarquía por eso se viene el pueblo de Colombia a buscar la paz paz viene a buscar el pueblo de Colombia esto que yo digo no lo van a decir allá ni lo van a transmitir tenemos que buscar decirle Santos Amaral por las redes sociales convertir esto en videíto y lanzarlo por Facebook Twitter Instagram etcétera Youtube etcétera etcétera Tele Sur por eso es que se vienen yo le digo a las televisoras colombianas RCN caracol al tiempo a semana porque no sacan los videos de los miles de colombianos desplazados que han llegado a Venezuela casi sin ropa sin medio en el bolsillo y por miles se han venido expulsados por el gobierno paramilitar de Uribe y los gobiernos de la oligarquía porque no sacan los videos para que el pueblo colombiano los vea como llegaron a Maracaibo a Petar y a Caracas buscando patria y en Venezuela han conseguido patria han conseguido razón de vida han conseguido amor fue el comandante Chávez y nuestra revolución que acabó con el anticolombianismo que había impuesto la oligarquía venezolana y nosotros no promovemos odio contra Colombia ni contra el pueblo de Colombia lo que promovemos es amor respeto reconocimiento cuando yo combato a los paramilitares cuando combato a los contrabandistas porque será que Uribe sale y dice que yo soy anticolombiano yo no soy anticolombiano jamás seré yo soy bolivariano soy chavista lo que soy es antiparaco anti Uribe anti asesino soy yo anti machaquero eso es lo que soy yo y somos nosotros y amamos al pueblo de Colombia y estoy obligado una y mil veces y ustedes tienen que ayudarme a decir la verdad aquí en Colombia y más allá nosotros me obligaron a tomar esta medida de cierre de la frontera no se podía más y yo lo he dicho y pido apoyo del pueblo del Táchira y del pueblo de Colombia hasta tanto no restituyamos las condiciones mínimas para tener una nueva frontera productiva sana legal donde se practique de verdad la solidaridad y una frontera en paz yo no voy a abrir esa frontera no la voy a abrir hasta tanto restituyamos los derechos humanos del pueblo del Táchira y del pueblo de Venezuela que se sepa el presidente está hablando ante la asamblea de la unión nacional de mujeres una mujer en el poliedro de Caracas les cuento algo ese barrio llamada la invasión nombre feo a mi no me gusta pero bueno le pusieron así ellos mismos quedaba exactamente casi encima del río Táchira de la frontera violando todas las leyes presidente Santo yo lo respeto a usted ojalá le llegue esto ojalá para que usted esté bien informado oye lo están desinformando lo están engañando y hacen que usted la embarre presidente Santo ahí vivían unas 3 mil personas ese barrio era una base paramilitar allí gobernaban los paramilitares había esclavismo sexual había muchachas de 15 años esclavas sexuales traídas de Colombia y otras muchachas tachirense había cambuches yo no sabía que era eso ese nombre y había secuestrado que les digo un cambuche una casa normal aparentemente y de repente una mesa como esta o una mesa para jugar billar y tú mueves la mesa y abajo había una puerta un hueco una cama y ahí metían los secuestrados y pasaban los secuestrados por el río hacia Colombia o hacia acá y allí gobernaban allí esa comunidad los paramilitares y la mayoría de las personas que vivían allí 98% de Colombia estaban ilegales pero además eran esclavos económicos machaqueros de los paramilitares eso es lo que no le cuentan al presidente santo y yo di la orden que se cumpliera la ley en estricto cumplimiento de los derechos humanos de la constitución y así se hizo así se hizo no podemos permitir una base paramilitar en plena frontera del lado venezolano no lo voy a permitir presidente santo usted no lo permitiría tampoco yo lo pongo al revés ¿qué pasaría si del lado colombiano cosa que no sucede una comunidad de 3 mil venezolanos en situación ilegal tomaran el lado colombiano montaran ranchos y empezaran a traficar con productos colombianos con droga tuvieran armas secuestraran gente allá ¿qué haría el presidente de colombia y las autoridades de colombia ¿qué harían? no lo aceptarían nunca nadie lo puede aceptar por eso digo yo no soy anticolombiano jamás lo he sido soy bolivariano yo lo que soy es antiparaco anticriminal soy yo esa gente eran esclavos de los criminales nosotros lo que hicimos fue liberarlo y después cuando averiguamos estaban ilegales ninguno se declaró de acuerdo a la ley refugiados si se hubieran declarado refugiados los protegemos y los dejamos aquí todos dijeron que querían regresarse habida cuenta de que ahí no pueden vivir porque la ley nos obliga a que ahí no puede vivir nadie habíamos llegado para que ustedes vean yo pido la máxima comprensión habíamos llegado inclusive a instalar allí una base de misión socialista ¿por qué? porque las bases de misiones socialistas se instalan en las comunidades donde hay miseria pobreza extrema y esa es una de las comunidades que salió en la estadística entre varias de pobreza extrema y les digo más en la mayoría de comunidades de pobreza extrema en la frontera y el occidente del país el 80% de las familias que estamos atendiendo con las bases de misiones socialistas son familias de origen colombiano en todo el occidente y en la frontera porque Colombia se ha convertido en una exportadora neta de pobres que huyen de la miseria y huyen de la guerra y huyen de los descuartizadores paramilitares de Álvaro Uribe Vélez es la verdad hermanos colombianos que encuentran la paz en Venezuela ¿cuántas fosas cuántos campos de fosas comunes hay en Colombia? porque eso no lo transmiten los medios de Colombia ¿cuántos? uno dos miles y cuántos jóvenes colombianos campesinos trabajadores afrodescendientes mujeres están en esos campos aquí descuartizados ¿y quién los descuartizó? Venezuela la revolución bolivariana lo descuartizó la oligarquía paramilitar colombiana y Álvaro Uribe Vélez esa es la verdad y yo no me voy a callar yo voy a seguir diciendo las verdades para eso me dejó Chávez aquí al frente de la revolución bolivariana para cantar claro canta claro es la verdad y con la verdad ni ofendo ni temo yo estoy llamando yo estoy llamando con justicia y con razón mañana nos han convocado a una gran marcha yo las invito a ustedes va a haber una gran marcha en Caracas desde la plaza Venezuela hasta el palacio presidencial de Miraflores en apoyo a la política soberana de paz del gobierno bolivariano yo los espero en Miraflores mañana miren lo que me llegó aquí camarógrafo un periódico se llama el colombiano en Venezuela órgano de difusión de la comunidad colombiana muy bien lo estamos guiando ahora tenemos una poderosa y grande comunidad colombiana yo los llamo a ustedes hermanos de Colombia defender a Venezuela es el derecho están defendiendo la paz de su familia si Venezuela se perdiera y en Venezuela llegar a un gobierno de ultraderecha detrás de ese gobierno vendrían los paramilitares apoderarse de las comunidades apoderarse de nuestro país y a imponer sus métodos asesinos descuartizadores yo les digo a ustedes hermanos colombianos aquí tenemos unas mujeres colombianas yo no las voy a exponer no les voy a dar la palabra no quiero exponerlas porque yo sé lo que es la peligrosidad de esos asesinos en Colombia pero yo llamo creo que llegó la hora de conformar así le pido a ustedes conformar en todo el país en todas las comunidades conformar un poderoso movimiento bolivariano de colombianos y colombianas en Venezuela en defensa del derecho a la paz a la vida a la soberanía yo aspiro presidente Santos yo aspiro compatriotas y así lo digo desde Caracas desde este poliedro desde una mujer yo aspiro que el gobierno de Colombia recupere la sensatez y el gobierno de Colombia inicie las acciones para proteger al pueblo de Colombia en toda la frontera con Venezuela es lo que yo pido desde aquí que el gobierno de Colombia se ponga las pilas y vaya y vaya a proteger de paramilitares de contrabandistas al pueblo del norte de Santander y de Cúcuta eso es lo que yo aspiro desde aquí y el gobierno de Colombia prohíba que se venda en territorio colombiano productos venezolanos sacados en contrabando y el bachaqueo hasta tanto no lo haga no abriré la frontera y el gobierno de Colombia prohíba que se ataque el Bolívar en Cúcuta y en Colombia y hasta tanto no lo haga no abriré la frontera pido apoyo del Táchira del Zulia de Apure de Amazonas pido apoyo de toda Venezuela y por eso mañana y con esto termino mañana los espero al mediodía en el Palacio de Miraflores donde haré importantes anuncios sobre este tema quiero darle las gracias mujeres bueno suficientemente contundente la Unión Nacional de Mujeres desde el famoso gran estadio cerrado el poliedro de Caracas y una vez más la triste realidad de lo que es la solidaridad de este lado y lo que ya sabemos que hay del otro es increíble esto bueno volveremos mañana adiós mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de Venezuela finaliza aquí dossier el programa decano a nivel hemisférico occidental de información internacional vía satélite les habló Walter Martínez productor y conductor del mismo disponga usted de las cámaras señor director aujourdío . 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 ¡Gracias!